Hola, soy Ana Goffin y como el síndrome de la cabaña es el pan nuestro de cada día en estos momentos, te quiero decir cuáles son los síntomas. En primer lugar, puedes tener alteraciones de sueño o dormir de más o no poder dormir por sentir angustia. También, fatiga crónica, te puedes sentir desganado, sin ganas de ir a ningún lugar y de no hacer nada. También cambia muchísimo la manera en la que te relacionas con los demás porque puedes tener muchísimo miedo al contacto físico, a tocar a otras personas, a relacionarte con ellas en el camino a tu trabajo, en el transporte o con tu misma familia. No sé si te haya pasado a ti, pero es importante poner atención y darte cuenta que esta es una consecuencia del confinamiento en casa. Es normal, pero no olvides atenderlo y ubicar si lo estás padeciendo.